Si nos dejan, nos vamos a querer por la vida. Si nos dejan, nos vamos a querer por la vida. Si nos dejan, nos vamos a querer por la vida. Si nos dejan, nos vamos a querer por la vida. ¡Tención de Dios! ¡Y ahí, en Dios, de la misma y de Dios, será lo que soñamos! ¡Si nos pegas, te llevo de la mano, corazón! ¡Y ahí, en Dios! ¡Y ahí, en Dios! ¡Si nos pegan, los palos, un rencor, cerca del cielo! ¡Y ahí, en Dios! ¡Haremos de las nubes, tres europeos! ¡Y ahí, en Dios, todos los ojos, cerquitos de Dios, será lo que soñamos! ¡Si nos pegan, te llevo de la mano, corazón! ¡Y ahí, en Dios! ¡Si nos pegan, ¡Si nos pegan, de todo lo mal, nos olvidamos! ¡Si nos pegan! ¡Si nos pegan! ¡Si nos pegan! ¡Si nos pegan!